Hoy en el Ayuntamiento de Córdoba se ha producido la izada de banderas con motivo del Día del Orgullo Gay en este balcón del Ayuntamiento y queremos desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida manifestar todo nuestro apoyo a esta celebración del Día del Orgullo que se propone desde distintos colectivos de Córdoba considerando que se hace desde un punto de vista social, cultural, desde el punto de vista de la igualdad y no desde el mercantilismo como se ha venido propagando desde otras instancias. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida celebramos esta iniciativa que también contará con un merecido homenaje a nuestro Shangai Lili que también trabajó en su momento porque esto fuera una realidad desde este punto de vista. Creemos que es absolutamente necesario la reivindicación de la igualdad desde la diversidad sin introducir elementos comerciales sabiendo que estamos luchando por las reivindicaciones del colectivo LGTBI.